O sea, ¿a ti te daban ganas de arreglarte? ¿Te veías al espejo? ¿Y qué decías? ¿Qué sentías? ¿Se fue en grosería? ¿Sí? No, jodida. O sea, la verdad es que... No, o sea, la verdad es que es súper fuerte. Es que virte así como acabas, no, no está bonito. ¿Sabes qué? O sea, ¿das cuenta? Yo perdí las pestañas, las cejas casi no, pero todavía. Entonces, claro que sí trataba yo de, pues, ponerme una posticita o algo, pero finalmente, pues, yo trabajaba en mi casa. Entonces, yo como que cuando salía así, me acuerdo que una vez fui a una boda, que era creo que de mi peor época. Y yo dije, bueno, pues, hay que echarle ganas. Y entonces, pues, me puse la pestaña y me puse lo más que pude. Pelucas de hubo que nunca la aguanté. Y mira que me prestaron, regalaron de todo tipo. ¿Sabes qué? ¿Qué te duele la cabeza? Entonces, yo, pelucas nunca usé, ¿no? Pero sí, sí, sí trataba yo. ¿Sabes qué? Pues, no sé. Ahora sí que, ahora que tengo una muy amiga que está en eso, le digo, aunque parezca loco, o sea, échate aunque sea brillito. O sea, como que sí, sí, apapá, échate, sí, no. O sea, yo, la verdad, pues, me pude haber seguido en pijama, pues, estaba yo en mi casa, ¿no? Pero como que sí es importante, no por verte para el otro, sino porque vuelvo a lo mismo. Todo va en función de ti para ti. ¡Adiós!